Familia, en Aquí Estamos siempre estamos pensando en nuestros niños y cómo podemos contribuir a su educación y a su bienestar. Precisamente la tecnología puede ser una gran aliada como hay que tenerla y tratarla con respeto. Conmigo se encuentra Alma Sánchez de Genius Skills, The Require y el agente especial de ICE, Alex Pacheco, quienes llegaron aquí estamos para conversar sobre un tema vital, que es el cyberbullying y los casos que no estamos claros que sí se están dando en este país. Alma, bienvenida, estás en tu casa. Hola, agente, bienvenida. Gracias por la invitación. Alma, a través de las pasadas secciones que hemos tenido con la familia de Genius Skills, tocamos el tema de las redes sociales. Exacto. Y nace la necesidad de hablar de cyberbullying. Claro, cuando hablamos de redes sociales, enfatizamos lo importante que es la responsabilidad del manejo de la herramienta, de los canales sociales y de nosotros como adultos hacer esa custodia y vigilar ese ambiente, ese ciberespacio. Y entonces, como tenemos tantas dudas, dijimos, vamos a buscar un experto que nos oriente, que nos ayude, ¿verdad?, a educarnos sobre el tema. Así que el agente Pacheco nos acompaña hoy precisamente para aclarar dudas que tengamos interrogantes sobre esto. Es un privilegio tener al agente Pacheco de ICE, de Homeland Security, aquí en el estudio. Muchas gracias por regalarnos y brindarnos esta información tan importante. Agente, vamos a comenzar con lo básico, porque quizás no estamos muy claros. ¿Qué es el cyberbullying? ¿Qué es el cyberbullying? ¿Qué es eso? Bueno, anteriormente, probablemente cuando nosotros éramos pequeños, el acoso se daba en las escuelas, te viraban el bulto al revés, te amarraban los zapatos juntos. Ay, bendito. Es ciertas cosas que se daba, como el acoso típico escolar. A la entrada del internet, pues comenzamos a ver lo que es el acoso cibernético, donde personas, pensando que están trabajando en el anonimato, abren plataformas o diferentes perfiles en las diferentes plataformas y comienzan a subir fotos y se siguen añadiendo personas a ese perfil. Y luego continúan los ataques, ¿verdad? Los ataques tanto a la integridad de esa persona, por su aspecto físico. Se dan muchos casos donde los estudiantes le hacen los perfiles a maestros para entonces comenzar el acoso a los diferentes funcionarios de las escuelas. Bendito. Entonces, empieza en la parte cibernética, pero entonces trasciende a lo que es la escuela. Correcto. Entonces, hemos tenido muchos casos donde los maestros nos traen las inquietudes de que los estudiantes le toman fotos sin que ellos se den cuenta. Y entonces, con esas mismas fotos las utilizan para acosar a los maestros. Y también, pues obviamente, el acoso que vemos en las redes sociales donde ocurre una pelea entre estudiantes, que es algo que ocurre en nuestros planteles, a veces incitados por adultos, se graba y se sube esa pelea a las redes sociales, buscando que una persona, ¿verdad? Que se haga famosa o que ese video se vaya viral y coger muchos likes. Así que esa es, por eso nosotros hemos diseñado una estrategia que se llama los iGuardians. Básicamente, ese programa de nuestra agencia lo que va dirigido es a impactar a diferentes escuelas, instituciones, grupos profesionales. Y llevando un poco la educación de lo que es el acoso y cómo nosotros como padres, como miembros de una comunidad, podemos combatirlo. Nuestra agencia anualmente impacta sobre 25.000 estudiantes profesionales en diferentes charlas. En un mes damos 10 o 12 charlas. Hacemos unas cumbres donde se impactan 3.000, 4.000 estudiantes. Hace dos semanas tuvimos una en Aguada, excelente. Y eso es diseñado para entonces que los jóvenes, pues, empoderar a esos jóvenes para que en vez de promover que se vaya alguna agresión física, sino que promover un poco más lo que es la paz dentro de ese plantel escolar. Y también cuando estábamos preparando el tema, pensamos, puede ser que muchos estudiantes menores, ¿verdad? Caigan en esta práctica incluso de hacer los victimarios sin estar conscientes de lo que están haciendo. Sí, meramente el compartir y hoy día, pues, tenemos los famosos chats en la plataforma y esto lo que hace es que facilita el que un video se tome y en un grupo se distribuya. Y una vez, nosotros siempre decimos en nuestras charlas que una vez ese video sale o esa foto sale de tu celular, ya tú pierdes total control y dominio sobre él, así que no hay manera de que tú puedas recuperarlo. ¿Por qué? Porque una persona que se lo envía a una, a esa uno se lo envía a cinco y ya la multiplicación de esa imagen, ese video es impresionante. Cuando nosotros teníamos nuestra academia de modelaje que constantemente trabajábamos con menores, algo que le decíamos a las niñas, porque trabajábamos con niñas, yo creo que esto es importante que usted en casa esté muy pendiente a sus niñas y a sus niños, le decíamos que una foto es para toda la vida, usted tiene que tener mucho cuidado la foto que se toma, el video que se toma, porque usted no tiene control, después de que eso se le hace clic, eso sube una nube y usted no tiene control, aunque a veces se quede en el mismo celular, hay gente que hackea, usted mire, usted quiere evitar no tome fotos, no tome videos inapropiados. Agente, ¿cómo nosotros podemos, si nos sentimos acosados en el internet? ¿Hay una manera de denunciar esto? ¿El perfil es real? ¿Cuál es el paso a seguir? Claro, normalmente la jurisdicción primaria sobre estos casos lo tiene la policía de Puerto Rico. Ok, a la policía. Usted puede ir a cualquier precinto, a cualquier estación de policía y ahí usted puede hacer una querella. Esa querella eventualmente se le descarga al grupo de crímenes cibernéticos. La policía de Puerto Rico tiene un grupo de crímenes cibernéticos que está en el cuartel general, que están súper equipados, una de las unidades más equipadas que tiene en los Estados Unidos está aquí en Puerto Rico. Y ellos en conjunto con nosotros, nosotros tenemos un laboratorio forense también, que hemos invertido sobre 9 millones de dólares en equipo para sacarle toda la información a esos aparatos electrónicos. Así que en conjunto, porque nosotros tenemos un grupo que elabora a diario en conjunto con Policía Municipal de San Juan, diferentes agencias federales y estatales, incluyendo la policía, pues trabajamos en conjunto para lograr identificar quién está detrás de ese perfil. Detrás de ese perfil, porque no necesariamente es la persona de la foto. ¿El 50% o el 100% de las veces es la persona o no es la persona? No, porque si abren un perfil para acosar a alguien, esa persona, esa foto que usted está publicando, obviamente usted no publica fotos con la intención de que le hagan acoso a usted mismo, sino que simplemente, pues ahí entonces la persona abre ese perfil falso. Pero las cosas que nosotros hacemos en Internet, y es importante que la gente en la casa lo sepa, es que no son anónimas. Por más que usted entiende que está utilizando el Internet de un vecino, siempre hay estrategias investigativas las cuales nosotros conocemos y enforzamos, para nosotros lograr dar con esa persona que finalmente abrió ese perfil, o esa persona que está buscando niños, niñas o adolescentes para de alguna manera acosarlo, o también solicitar algún tipo de imagen, que es una conducta que nosotros vemos repetidamente en Puerto Rico. Qué triste, qué triste. Yo de verdad que estoy en shock, antes de culminar con ustedes y este tema, que hay que continuar la conversación, porque estamos siempre cortos de tiempo para estos temas tan interesantes. A veces cuando hay una noticia, por ejemplo, WIPR sacó una noticia en Facebook, los comentarios de la gente, hay muchos que son positivos, muchos que no son tan positivos. Si una persona se llegase a ofender por uno de esos comentarios, ¿hay manera de controlar, se denuncia, o no hay control, no hay forma de regular eso? Lo que sucede es que la constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos protege lo que es la libre expresión, así que tendríamos que ver qué tipo de comentario. Ahora, si es una amenaza a la seguridad física de esa persona, si pudiéramos investigarlo en conjunto con el FBI, que es quien tiene jurisdicción primaria, sobre las amenazas de muerte, sobre una amenaza en particular que se haga sobre alguno de los talentos del canal, si nosotros pudiéramos investigar a ver quién es la persona que está haciendo las amenazas. Eso sí lo hemos realizado. Y que se han dado en otros canales de televisión y otros medios de Puerto Rico. Aplausos, señores, para la familia de Genius Skills. Muchísimas gracias, agente Alma, por tener esa responsabilidad que Genius News tiene, esa responsabilidad de mantener informado a las familias puertorriqueñas. Claro que sí, que además de mantener nuestra serie educativa, con la educación fundamental en nuestras materias y las destrezas básicas, nuestro compromiso es social siempre. La responsabilidad debe ser educarnos todos y estar pendientes de nuestros niños. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, familia, como usted sabe, le hemos comentado, Genius Skills Web es una novedosa plataforma educativa creada completamente por expertos puertorriqueños con el fin de desarrollar y reforzar las destrezas fundamentales en nuestros niños. A través de videos, animaciones, prácticas, al estilo de videojuegos, los pequeños, los jóvenes, aprenden lecciones, miren, de matemáticas, inglés, incluso español, mientras se entretienen. Entra y descubra estas alternativas que tiene Genius Skills para ti en GeniusSkills.com. Miren el siguiente video. Mira lo nuevo que Genius Skills trae para ti. Videos explicativos. Contenido interactivo. Contenido interactivo. Y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Genial Skills, educación de calidad para un futuro genial.